En la actual campeona mundial de peso mosca, aquí está Arely, la ametralladora Muziño. ¿Dónde está Arely? Espérenme tantito, espérenme tantito. Allá viene Arely, ya sin ropa chicas, por favor. Nada más una persona, por favor. Jorge, nada más una persona, gracias. 50-600, dice el doctor Lorenzo Soberanes de la Kika. Los hacemos al lado para la foto, señores, por favor. 50-600, de la Kika, aplauso a la Kika Chávez. Ahora vamos con la campeona mundial de Monterrey, Nuevo León, México, Arely, la ametralladora Muziño. 50-800, quédate arriba, Arely, por favor. Nos hacemos a un ladito, señores, amables aplausos a la ametralladora Muziño. 50-800, la campeona mundial, Arely Muziño. Ahora al frente, las dos, por favor. Ahí les va el cinturón, por favor. Arely, puedes tomar el cinturón. Gracias. Acá. Ahí las tenemos. Arely. Daniel Colula y Giovanni Zamora, prevenidos. Arely, acá. Kika, Kika, Kika. Ahí las tenemos. Vamos a entrevistarlas ahorita. Si me estoy un poquito más al micro para ellas, mi querido, por favor. No se me atraviesen, muchachos, por favor. No le pegues tampoco, hombre, no le pegues. No se la regrese, está aquí tú. Ahí voy, con permiso. Arely, ¿cómo estás? Muy bien, muy tranquila. Pues ya, primero saco la vascula. ¿Cómo te sientes? Muy bien, como la dije, muy tranquila y esperando que se vea mañana. Kika, ¿cómo estás? Contenta de estar en casa y con mi gente se me respeta. Bueno, ya se dijeron de todo. Ya únicamente falta decretar. ¿Cómo deseas tu pelea, Arely? Sí, obviamente quieres ganar, espero que se vea por no cabo a decisión. Pues simplemente voy a ganar ese punto y lo ganamos a Monterrey. Trabajamos bajo adversidades, no pasa nada. Simplemente mañana y nos esperamos y ese título se queda en Monterrey. O sea, no te preocupa nada, estás segura de tu triunfo. Yo creo que ya hablaríamos mucho, simplemente espérenle a Monterrey. Kika, ¿cómo estás? ¿Qué esperas para mañana? Una guerra arriba del crimen. Estamos preparados para recibir a la flora del incinio y que ya les iba la peor, Kika Chávez.